Notable, notable, notable. Y llegamos al último show de esta jornada. En este show se presentará el único miembro del jurado que aún no ha pasado acá adelante. Ella se llama Aneshka Drien, conocida como Hyoneshka por Hyon Young de Girls' Generation. Ella es un modelo a seguir y la interpreta desde el año 2013 aproximadamente. Ella nació acá en Punta Arenas, es 100% magallánica, pero actualmente lleva unos años viviendo en La Serena. Y como comentamos, es profesora de educación física, de danza y entrenadora de gimnasia artística en general. Una artista completa en lo que es el mundo del baile. Así que recibimos en este escenario con un fuerte, pero un fuerte aplauso, sí que suene bien nuestro endoso de acá hasta La Serena, a Aneshka Drien y Hyoneshka. ¡Más fuerte el aplauso, pues! ¡Más fuerte! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!